Mis amigos, mis hermanos, hoy es martes y fui al cine y hoy tenemos Martes de Película. ¡Vámonos! Hoy presentamos Martes de Película con Carla Ortiz como la que recomienda las películas. Mis amigos, mis hermanos, hoy estoy aquí con la maca, más a fuerza que de ganas, pero ya les dije que si quieres seguir comiendo sus croquetas, tienes que trabajar en los martes de Película. Y bueno, hoy les vamos a hablar de una película que acabo de ver, se llama Rex, un perro real. Esta película es una película animada, es una película para niños, pero creo que también la pueden disfrutar bastante los adultos porque tiene personajes de la política que están dentro de esta película y que, pues bueno, verlos es muy chistoso, personajes como Trump, que sale con su color anaranjado, su cabello bastante esponjoso y, bueno, es bastante chistoso. Esta película nos cuenta, ahora no pegue, ya se quiere ir, ya la voy a dejar. Esta película nos cuenta la historia de Rex, un perro de raza Corgi que vive en el mismísimo palacio de Buckingham y, bueno, es el perro con sentido de la reina, es el perro líder de toda la manada y un día tiene la mala fortuna de que llegue Trump una noche a cenar, llega con Melania también que casi no dice nada y está por ahí nada más siguiendo a Trump. Están en la cena con la reina y, pues bueno, el perro hace una travesura. La reina se enoja muchísimo con él y como castigo lo manda a dormir con el resto de los perros que no era un lugar nada malo, por cierto, tenían hasta mayordomos, ya quisiera yo que la reina me mandara a dormir allá con los perros y, pues bueno, él se siente denigrado, se siente muy mal, siente que ya no tiene ninguna escapatoria más que irse al Vaticano y buscar que lo adopte el papa y, pues bueno, se sale del palacio, anda por la noche en Londres y, pues, lo agarra a la perrera, lo meten a la perrera y tiene ahí que convivir con perros de otras razas, con perros de muy malas mañas, con perros callejeros, con perros peleoneros, pero también encuentra por ahí el amor, tiene que defenderlo un poco y al final decide regresar a los brazos de su dueña y toda esta aventura es la historia de esta película. La verdad es que casi sin más, sin mucho comentario, esta película se la recomiendo, yo le doy cinco, cinco le doy a esta película y además tengo una invitada especial que veamos qué nos dice esta invitada. ¿Invitada nos recomiendas la película? Mis amigos, mis hermanos, hoy tengo una invitada especial, una invitada de honor, preséntate invitada, dinos quién eres y si nos recomiendas o no la película. Hola sus amigos, sus hermanos, yo soy su madre, hoy me tocó acompañar a mi hija a ver esta película muy bonita de mascotas, a quien le gustan las mascotas le va a encantar, está muy simpática, se la recomiendo y ya no les digo más para que vengan a verla. Adiós, mucho gusto. Bye. Bye.